Radiofrecuencia Ávila La felicidad que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Pase lo que pase aquí, te daré mi corazón En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Aroma, flamenco Fiebre, pierdo el sentido Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo Y sabe, no tiene cura Y voy perdiendo los modales, educación y compostura Fiebre que no descansa y va bajando lentamente Rebalando por mi espalda Y sube a cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Que mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Leilé, Leilé Tú eres mi receta Leilé, Leilé Qué rica la cara Nadie la para Temperaturas Sube como el deserto del Sahara Ya escucha mi música Y se encendió Fuego en mano Y el motor lo prendió Dale, cúrame, desnúdate Desnúdate Enfócate, le grita, me húchate Ya lo revélate Tú y tus amigas están sudando Yo te sigo mirando Yo te sigo imaginando ¡Olé! ¡Oh no! Leilé Leilé, Leilé, Leilé Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Si tu abesito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Oh, 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 oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón Me dio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo 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 No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Voy a vivir Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para encontrar el camino Vivir, vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a ir Voy a bailar Va a llorar, va a sufrir Empieza a soñar a reír Voy a vivir Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a vivir Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la On top of the world I'm about to lose control Let it know tomorrow Come on, let the field it go All over the world There's a fever taking hope Let it know tomorrow Come on, let the field it go A mí me gusta Cómo tú te mueves En esta vida loca Y al besar tu boca Cómo tú no hay otra Radiofrecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Música 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 Música